Emoción y pasión en el sábado futbolero. Los Tuzos dieron un paso agigantado, dejando el fondo, y ahora van por la clasificación. Enfrentando a una pandilla que sigue buscando llegar como líder de la tabla. Sábado 4 de noviembre, Pachuca contra Rayados. A rodar el balón es tiempo de fútbol. 8.50 de la noche, la Liga MX en un solo lugar, en VIX. Vive la liguilla a partir del 22 de noviembre. Sábado 4 de noviembre.